en este momento está muy linda que se dio como romántica apasionada ahí sí mi amor sabes que quiero un hombre con experiencia para esta noche un hombre con experiencia mucha pero mucha experiencia y tú quieres que un hombre se leite en ti se esmere con todos sus conocimientos y usted toda su experiencia si mi amor para ingenier necesitarios venga si tengo tiene mucha experiencia es vivo de los tiempos trujillo y esto no va a dar la teca de la novia no te vayas y yo y yo y y y